Hola, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Matemática. Estaremos hablando el día de hoy sobre el tema de expresiones algebraicas. Y como te muestro en tu libro de Aria, te dice primero que todo, activa tus saberes. ¿Cómo se representa el perímetro de un rectángulo? Ya sabemos que para representar el perímetro de un rectángulo debemos de sumar cada uno de esos lados. Entonces vemos una conversación de unos alumnos que están allí. Dice el lado de este cuadrado, entonces su perímetro se expresa como 4 veces 5. Muy bien, pero si su lado mide X, ¿cómo se representa su perímetro? Entonces sería 4 veces X. ¿Sí? Porque si cada lado mide X, y estamos hablando de una figura geométrica que tiene 4 lados, yo quiero calcular su perímetro, tengo que sumar esos 4 lados. Lo mismo que represente como 4 veces X o 4X. Si un triángulo tiene 3 lados, nos servirá 3A como fórmula para calcular el perímetro. ¿Por qué? Fíjate, si tú en el triángulo dices que sea un triángulo equilátero, ¿no? Tiene que ser equilátero. Porque si no es equilátero no te va a servir el 3A. Pero en un triángulo que todos sus lados sean iguales y que su lado mida A, entonces al decir 3A me va a servir para resolver el triángulo. Ahora, si su triángulo no es equilátero, no me sirve. Eso hay que aclararlo acá, ¿no? Bueno, veamos entonces, y ya entremos a lo que son las expresiones algebraicas, y veamos lo que es un monomio. Un monomio es una expresión de la siguiente forma. A, X a la A, Y a la B, Z a la C. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos negativo un tercio de X cuadrado de Y cubo de Z a la cuarta. El negativo un tercio que se encuentra en la parte izquierda de las letras se conoce como coeficiente. Las letras se conocen como parte literal o variable, y los numeritos que están arriba de cada letra son los exponentes. Recuerden bien todo esto que les estoy diciendo porque les va a ser muy útil. Veamos las partes de un monomio. Un monomio tiene un coeficiente, ya lo expliqué acá, negativo un tercio es el coeficiente del monomio. ¿Por qué? Porque se encuentra del lado izquierdo acompañando a la parte literal. El coeficiente puede ser positivo o negativo, dependiendo del signo que lo preceda. Ahora bien, ¿qué es la parte literal? Bueno, a ver, aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo, en la expresión P de XY es igual a negativo dos tercios de X cuadrado de Y al cubo. En este caso el coeficiente sería negativo dos tercios. ¿Por qué? Porque negativo dos tercios está del lado izquierdo de las letras que son la parte literal. Del lado izquierdo. Entonces en este caso negativo dos tercios sería el coeficiente. ¿A qué me refiero con la parte literal? La parte literal son las letras que están acompañando al coeficiente. También se les puede llamar variable. Y por lo general, no todo el tiempo, no, pero por lo general en matemática utilizamos como parte literal, como variables, las últimas letras del abecedario. Es decir, XYZ. Esas son las más utilizadas. Por ejemplo, en la expresión P de XY, bueno, ya yo aquí lo que tengo en los paréntesis sé que es la parte literal. Ya yo sé que XY van a ser la parte literal. ¿Por qué me lo están indicando cuando están mencionando el monomio? ¿Sí? Luego tengo lo que son los exponentes. Lo forman los números naturales ABC que van sobre las variables. Y este dice cuántas veces se ha multiplicado esta variable. Por ejemplo, en la siguiente expresión, Q de XY, a ver, que aquí debería ser Q de XYZ. Me está faltando la Z acá, ¿no? es igual a 5X a la cuarta, Y a la sexta, Z al cubo. ¿Quiénes van a ser los exponentes? Pues esos numeritos que están arriba de cada una de las variables o parte literal. Es decir, el 4, el 6 y el 3. Esos serán los exponentes. Luego me dice, si la variable no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. Por ejemplo, 2X, ¿cuál es el exponente de X? Usted dirá, profesor, no tiene exponente. No, sí tiene exponente. Es el número 1. Solo que no aparece. No es necesario colocar el exponente cuando es 1. Si la variable no tiene coeficiente, también se sobreentiende que es el 1. Por ejemplo, aparece la expresión X a la cuarta. ¿Cuál es el coeficiente? Bueno, habíamos dicho que el coeficiente es el número que está del lado izquierdo de la variable y la está acompañando. Y usted dirá, profesor, pero es que aquí, delante de X a la cuarta, no hay ningún número. Claro, no hay ningún número porque se sobreentiende que allí está el número 1. Por lo tanto, yo no tengo por qué escribirlo. Pero se está sobreentendiendo que el coeficiente es 1. Luego hablamos de los términos semejantes. Y aquí es donde tienen que prestar mucha atención porque la mayoría de las veces los alumnos se equivocan en esto de los términos semejantes. Dos o más monomios son llamados términos semejantes cuando tienen la misma variable afectada por los mismos exponentes sin importar el valor del coeficiente. Por ejemplo, aquí tengo el primer monomio, 4XY. El siguiente monomio, negativo, 2XY. Y el tercer monomio, XY. Los tres son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Y es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Son semejantes por la XY. ¿Correcto? Tienen las mismas letras y esas letras tienen los mismos exponentes. En este caso, exponente es 1, ¿no? Las mismas letras con exponente es 1. Por eso son semejantes. Veamos al siguiente caso. Tengo 5 séptimos de X al cuadrado Y a la octava. El siguiente monomio es 35 centésimos de X al cuadrado Y a la octava. Y el tercer monomio es raíz cuadrada de 2 de X al cuadrado Y a la octava. Nótese que las variables son XY, XY pero tienen los mismos exponentes. La X tiene exponente 2, la Y8, X exponente 2, Y8, X exponente 2, Y8. Cuando tienen las mismas letras con los mismos exponentes, entonces podemos decir que son términos semejantes. ¿Ok? Son términos semejantes. Ahora me dice acá, no son términos semejantes porque a pesar de poseer la misma variable no tienen los mismos exponentes. Por ejemplo, 3X cuadrado Y, 6XY, XY cuadrado. El primer monomio, fíjense que tienen variables XY, el segundo XY, el tercero XY. Usted puede decir, no, sí son semejantes. ¿Tienen la misma variable? No, cuidado. Porque además de tener la misma variable, tienen que tener los mismos exponentes. ¿Qué exponente tiene X en el primer monomio? Tiene exponente 2. Pero en el segundo monomio tiene exponente 1. Entonces, ya no son semejantes. Voy con la Y. En el primer monomio tiene exponente 1. En el segundo tiene exponente 1. En el tercero tiene exponente 2. Ya no son semejantes. No tienen los mismos exponentes. Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Porque cuando usted tiene términos semejantes, usted esos términos semejantes los puede reducir. Es decir, los términos semejantes yo los puedo sumar o restar dependiendo del signo que ellos tengan. ¿Cómo es esto? Aquí me dice, para reducir monomios semejantes, opera con los coeficientes de los términos semejantes. Y agrega el resultado de la parte literal que es común. Es decir, cuando yo tengo términos semejantes, yo lo único que tengo que hacer es sumar o restar los coeficientes. Las letras con sus exponentes van a quedar igual. No las voy ni a tocar. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, reduce los siguientes monomios semejantes. Mira que ya te están diciendo que son semejantes. Tengo acá 4x cubo y a la sexta más 6x cubo y a la sexta menos 2x cubo y a la sexta más 12x cubo y a la sexta menos 14x cubo y a la sexta más 3x cubo y a la sexta. Todos tienen la misma parte literal. Todos tienen xy. Todos tienen los mismos exponentes para la x que es 3 y para la y que es 6. Por lo tanto, yo puedo reducirlo. ¿Cómo? Puedo sumar y restar los coeficientes. Coeficiente del primero 4 más 6 del segundo me da 10 menos 2 del tercero me quedaría 8 más 12 8 más 12 20 20 menos 14 6 y 6 más 3 9 mira el resultado ha sido 9 y le coloco la misma parte literal es decir vuelvo a colocar mi x cubo y a la sexta. Entonces nótese que usted lo único que va a resolver es la parte del coeficiente si son términos semejantes usted solamente opera el coeficiente. Otro ejemplo que quiero que ustedes vean acá es el ejemplo 3 te dice si a de x es igual a 3x a la sexta es semejante a b de x pero b de x es igual a menos 8 x elevado a 2a menos 2 determinar determinar el valor de a ya a está en el exponente del monomio b no sé si lo notaron aquí está a en el exponente ¿no? ahí está pero me han dicho que ellos dos son semejantes a ver para que sean semejantes ¿qué tiene que suceder? ¿quién me puede responder eso? a ver para que sean semejantes tienen que tener la misma letra en este caso variable x ambas tienen la x pero tienen que tener el mismo exponente nótese que el primer término tiene exponente 6 y el segundo te dice que es 2a menos 2 pero te dicen que son semejantes entonces te están queriendo decir que el 2a menos 2 tiene que ser 6 porque si son semejantes los términos el exponente de la x tiene que ser 6 entonces esta expresión su valor tiene que ser 6 al saber esto ¿qué va a hacer usted? bueno el 2 que está negativo lo paso a sumar me daría 8 y el 2 que está multiplicando la a lo paso a dividir entonces tengo 8 entre 2 y me daría 4 valor de a 4 entonces fue importante que me dijesen que los términos eran semejantes porque al decirme que son semejantes ya yo sé por definición que entonces las variables tienen que tener igual exponente veamos qué más tenemos acá valor numérico de una expresión algebraica ¿a qué se refieren con el valor numérico de una expresión algebraica? bueno sencillo ya nosotros vimos que en las expresiones algebraicas hay letras ¿cierto? que se conocen como variables o parte literal si yo quiero conocer el valor numérico de un monomio me deben de dar cuánto vale la variable ¿cómo es el ejemplo? observe aquí primer ejemplo te dice q de x y será igual a x al cubo multiplicado por y al cuadrado determina el valor numérico para y te dan los valores te dicen que x valdrá 2 y que y valdrá 3 entonces ¿qué voy a hacer? donde está la x yo voy a escribir el 2 y donde está la y yo voy a escribir el 3 eso es lo que voy a hacer pero les voy a dejar los exponentes ojo yo el exponente no lo voy a tocar solamente estoy cambiando el valor de la letra por lo tanto me estaría quedando 2 que es el valor de x elevado al cubo y 3 que es el valor de y elevado al cuadrado aquí lo tengo mira 2 al cubo 3 al cuadrado pero 2 al cubo es 8 y 3 al cuadrado es 9 y como los dos se están multiplicando digo 8 por 9 72 quiere decir que el valor numérico de ese monomio era 72 y así se resuelve cada uno de este tipo de ejercicios bien chicos con esta información entonces quiero que pasemos ahora al libro de actividades dejamos el video hasta acá y nos vamos al libro de actividades de actividades de actividades Gracias.